¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy el primer programador al cual la inteligencia artificial va a destruir, por culpa de vídeos como este. He estado viendo muchísima alerta de que la inteligencia artificial se ha revelado, de nuevo, se ha revelado contra sus creadores, no les obedece, se ha reescrito, y me puse a investigar a ver la fuente de este tipo de artículos, y sobre todo me puse a ver directamente la fuente de esta tecnología. Esta tecnología se llama The AI Scientist, y es una tecnología bastante interesante, de hecho su propósito es algo que a mí me agrada, es un propósito que va a ayudar muchísimo a las investigaciones científicas, recolectando información, analizando esta información, hacer contenido a partir de esa investigación, reescribiendo código, reescribiendo su texto, reescribiendo código, lo aclaro, reescribiendo código, algo que los mismos programadores permitieron, y es decir, cuando yo escucho la noticia, o la leo, para esto vayamos a la fuente, o sea, a la página de los creadores de esta inteligencia artificial, no vayamos a los artículos alarmantes, alarmistas, que es hasta de risa, una inteligencia artificial se reprogramó por sí sola e infundió temor, una inteligencia artificial consiguió revelarse por primera vez, Sacana AI presenta AI Scientist, y se afirma que puede automatizar por completo los corrientes científicos, obviamente esto fue hace un mes, pero las noticias alarmistas empiezan a partir de esta semana, podemos ver que si buscas tú, una ya se revela, una ya se revela, hasta parece copy-paste las noticias, una de otra, inteligencia artificial se revela y predice una crisis global, como una ya consigue revelarse por primera vez, bien, vayamos a la fuente, a la fuente. Primeramente, esta herramienta es hecha por una empresa llamada Sacana AI, es un sistema automatizado que sirve para la investigación científica, de hecho, esta herramienta a mí me parece de los proyectos más geniales que se han hecho con inteligencia artificial, lo que esta herramienta hace es capaz de generar ideas, escribir código, escribir código, realizar experimentos, producir documentos científicos completos, y sin intervención humana. Aquí la alerta fue que el código se modificó, si una de las cualidades de esta herramienta es que puede modificar su código a sí misma, no sé, yo lo veo como más tipo publicidad, y las mismas personas que crearon esto, podemos ver sus definiciones de lo que hablan. Aquí vemos el objetivo, uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial, es desarrollar agentes capaces de realizar investigaciones científicas, descubrir nuevos conocimientos, si bien los modelos de vanguardia se han utilizado para ayudar a los científicos humanos, por ejemplo, generar ideas, escribir código, aún requiere una amplia supervisión manual, o están muy limitados a la tarea específica. Hoy nos complace presentar de AI Scientist, es el primer sistema integral para el descubrimiento científico totalmente automático, automático, aquí esto es clave, que permite que los modelos básicos, como los modelos de lenguaje grande, LLM, realicen investigaciones de forma independiente, en colaboración con el laboratorio Forrester, etcétera, etcétera. Aquí esto es clave, la propuesta es que ejecutamos un sistema totalmente impulsado por AI, e inteligencia artificial, para descubrimiento científico automatizado, la clave es automatizado. El científico de AI automatiza todo el ciclo de vida de la investigación, desde la generación de nuevas ideas, la investigación, la escritura del código, escritura del código, una AI se revela, reescribe su código, necesario, necesario, y la ejecución de experimentos, hasta el resumen de los resultados experimentales. Ojo, la escritura del código necesario es parte de la programación de esta herramienta. Realmente ya todos estos son pasos de calibración, también introducimos un proceso de automatización de revisión por pares, para evaluar los artículos generados, redactar comentarios. Al final esta inteligencia artificial se está optimizando a sí misma, si ve la necesidad de optimizarse. Entonces estas alertas que dicen, es que se reescribió el código, pudo cambiar su tiempo de ejecución, es que le estás permitiendo reescribir su código. Ojo aquí, dada una dirección de investigación amplia, que comienza con una base de código inicial, simple, como una base de código de fuente abierta, disponible en investigaciones previas, en GitHub, la AI Cientist puede generar ideas, buscar literatura, planificar experimentos, iterar experimentos, generar figuras, escribir manuscritos, y revisar y producir artículos en clarecedores. Aquí la parte interesante, además de AI Cientist, es un bucle, un bucle que está repitiendo las cosas, para ir mejorando sus ideas, comentarios, y sobre todo para ir haciendo algo muy parecido a lo que hacen los científicos, con la información que recolectan. De hecho hasta así, las personas estas se dedicaran a investigar un poco, irían a la fuente, y verían lo siguiente, verían este diagrama, y aquí está hasta explicado, el científico de la inteligencia artificial primero realiza una lluvia de ideas, y luego evalúa su novedad. A continuación, edita una base de código impulsada por avances recientes. Edita su código. ¿Por qué se asustan que edite su código si es parte de su funcionamiento? Dicen, la generación automática de código para implementar los nuevos algoritmos. Es por eso que a mí me da hasta risa este tipo de noticias, es porque le dan un alarmismo falso. Si usted quiere leer este artículo, lo voy a dejar en la descripción de este video, pero antes de terminar un poco, vamos a ver un ejemplo en código, cómo se podría trabajar algo como esto. Y algo que veía hasta videos de YouTube que ponían alarmista, es que la misma artículo oficial, de los que crearon esta inteligencia artificial, hemos observado que ocasionalmente, DAI Scientist intenta aumentar sus posibilidades de éxito. Por ejemplo, modificando y ejecutando su propio script de ejecución. Es decir, analizamos las implicaciones de seguridad de la IA en nuestro artículo. Por ejemplo, en una ejecución, editó el código para realizar una llamada al sistema y ejecutarse a sí mismo. Es decir, estos están permitiendo que modifique su código. Esto provocó que el script se llamara a sí mismo sin parar. Esto nos pasa muchísimo, mucho a los programadores que estamos iniciando, hacer que se bloquee el while, ¿no? Un while infinito. Y sobre todo, obviamente aquí está la inteligencia artificial, puede cometer ese tipo de bloqueos. Lo que daba mucha alarma, que en lugar de hacer que su código se ejecutara más rápido, simplemente intentó modificar su propio código para extender el periodo de tiempo. Y yo veía videos en YouTube que decían, es que ya piensa, se modifica a sí mismo, se cambia su tiempo de espera. A continuación se muestran algunos ejemplos de dichas modificaciones de código que realizó. Es decir, es algo que está al tanto, ellos están al tanto. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que esto, si lo leemos en inglés, ¿qué crees que dice aquí? ¿Los errores del científico de ella? Vamos a ver qué dice en inglés. The AI Scientist Bloopers. Con eso lo dejo. Ahora vayamos a ver cómo se puede programar esto. Vamos a hacerlo. ¿Qué tal en una tecnología muerta como PHP? Vamos para allá. Y para las personas que son ajenas a la programación, voy a explicar un poco. En lenguajes de programación que son interpretados, estos lenguajes de programación pueden trabajar con algo llamado eval. Eval permite ejecutar código que viene como cadena. Teniendo yo aquí un archivo que tiene un código que hace un bucle infinito, le voy a pedir a GPT que me haga una mejora sobre ese código. Para eso voy a hacer una conexión al API. Vamos a poner mi API Key. Vamos a ponerle la URL que es para hacer estas solicitudes, que es la siguiente. Pero antes de eso, para que se entienda cómo funciona eval, por ejemplo, yo voy a leer el archivo que tengo aquí llamado code, el cual le doy la ruta y lo tengo en una string. Y ese archivo yo puedo utilizar eval en PHP, algo también permitido en JavaScript y otros lenguajes de programación. Si yo ejecuto aquí a la derecha, vamos a ver que el eval va a ejecutarse por siempre, porque es un true infinito. Bajo este ejemplo, entendemos que un lenguaje de programación como PHP, en este caso, puede ejecutar código el cual está recibiendo como una string. Bien. Entonces, bajo esto, yo tengo un archivo aquí, y le voy a pedir a GPT que me modifique ese código, lo mejore y no caigan ese tipo de errores. Entonces, para eso voy a hacer un data, en el cual le voy a especificar en system que solamente quiero código PHP, y que voy a necesitar mejor al siguiente código PHP, el cual, pues bueno, devuélveme únicamente el código PHP sin comentarios y sin explicaciones. Mi token de arriba no importa si lo ven, al final de cuentas ese token va a estar eliminado cuando esté este video. Bueno. Ahora vamos a hacer una solicitud HTTP para irnos al servicio, en el cual ya tenemos la URL, vamos a hacer la conexión, vamos dando la API directamente a nuestra variable, aquí haciendo la solicitud directamente con CUR. Y por último vamos a mandarle el body, que el body va a ser, bueno, la data que tenemos aquí arriba, la vamos a serializar en un objeto de JSON, y listo, ya está lista la solicitud. Ahora vamos a ejecutarla con CURL EXEC, aquí abajo, y enseguida lo que vamos a hacer, es verificar si la conexión HTTP se ha hecho con éxito, y en caso de que se haya hecho con éxito, vamos a imprimir el resultado de GPT. Y al último solamente me falta cerrar el CURL, aquí debajo. Voy aquí a la derecha, y vamos a ver que me responde el PHP, digo, GPT. Podemos ver que me responde con éxito, pero me responde mucho texto, es decir, aquí me responde la respuesta de PHP, separada por los tres puntos. Entonces yo voy a hacer un regex rápidamente, aquí vamos a poner el patrón, el cual va a detectar esta cadena de entrada, y esta cadena de cierre. Entonces por último lo que vamos a hacer, es imprimir esto. Ejecutando PREG MATCH, lo que vamos a hacer es limpiar esa cadena, y vamos a ver el código, ya separadito de nuestra respuesta. Listo, ya está el código separado, pero vemos que hay un problema, nos está regresando junto con las cadenas. Eso se resuelve muy fácil con un REPLACE, ahí reemplazamos el inicio, la de final, y aquí vamos a ir a la derecha, ahora sí. Listo, ya tenemos el código pulido, solo de PHP, el cual, ¿qué crees que puedo hacer? Puedo hacer un EVAL, entonces puedo hacer el EVAL de ese código, que me está respondiendo GPT, en este caso. Y esto es algo parecido, a lo que está haciendo DAI Scientist, solamente hay que limpiar la información, evaluarla con estadísticas, pero en sí es algo que está haciendo con la inteligencia artificial. Si te fijas, aquí está nuestra ejecución, y sí, la inteligencia artificial se ha revelado, se ha revelado porque ha modificado mi código. Obviamente, si tú estás permitiendo que te modifique el código, ¿qué crees que va a pasar? La inteligencia artificial se va a basar a una base de conocimiento, la cual fue entrenada, para mejorar este código. Vamos a poner otro ejemplo de código. Teniendo este código de cerveza, vamos a ver qué es lo que hace. No sé, desconozco qué vaya a ser. Y vemos que nos ha mejorado el código. Te fijas que en el constructor, me ha puesto un valor por defecto de una cervecita, ha creado una propiedad, ha puesto esto, y sobre todo, bueno, esto lo ha ejecutado, y obviamente, pues no hay un resultado, porque no tenemos un eco, pero vamos a poner el eco. Y mira que le he puesto al red de yo una propiedad que no existía, la cual ni siquiera está en mi código, pero él se la ha ingeniado, y ha impreso lo que tenemos el valor de la cervecita. Es decir, al final de cuentas, él ha mejorado mi código, y es algo parecido a lo que está haciendo la inteligencia artificial, solamente agregale más recursividad, más validaciones, y obviamente va a reconstruir las cosas que tú le estás permitiendo, reconstruir, revalidar y ejecutar. Es prácticamente lo que está haciendo este tipo de cosas. Si tú le estás permitiendo hacer este tipo de cosas, de rebelde nada. Ahora, estamos libres realmente de una rebelión de la inteligencia artificial. Primeramente, yo creo que lo más drástico no es que la inteligencia artificial se revele, es decir, la inteligencia artificial primero no se ha hallado una inteligencia artificial, o no se ha construido una inteligencia artificial que realmente piense, o que una inteligencia artificial que sea superior a la humana. A lo mejor en un futuro puede ser, pero por ahora no. A mí lo que sí me da miedo es que los científicos o programadores permitan este tipo de ejecuciones que caen al caos, en cosas que tienen que ver con dinero, que tienen que ver con personas, es decir, cosas que a lo mejor en un avión tengan este tipo de comportamientos de inteligencia artificial, en donde no estén controlados al 100% y les den este dinamismo. A mí eso es lo que me pone alerta, no que se revelen las máquinas, no que se revelen la inteligencia artificial, pero siempre que escuches un artículo muy llamativo sobre esto, investiga el fondo, investiga la fuente. El código de esto, de esta tecnología, es público, está en GitHub, tú puedes ir a GitHub y verlo. Voy a dejar el enlace aquí en la descripción, y sobre todo he querido hacer este video para evitar este alarmismo, y sobre todo uno como divulgador, es responsable también de evaluar todo esto que suena tanto, y dar una noción más realista de lo que está pasando realmente. En este caso vimos un ejemplo, obviamente es más complejo que eso, pero vimos cómo podría funcionar más o menos esto. Así que no te asustes, no tengas miedo, y además si se revelan las máquinas un día, yo sería el primero al que van a exterminar, así que tranquilos. Si yo no aparezco ya, es porque las máquinas se han revelado. Dejar un pulgar arriba, decirme qué opinas sobre esto en la caja de comentarios. Adiós.